Vamos a demostrar que gracias a la ciencia se puede conseguir cosas tan increíbles como... El tonto la marimba aquí. Cosas tan increíbles como conseguir ver el sonido, ¿vale? Lo vamos a conseguir gracias a este invento de 1866. No, no te creo. Parece más nuevo, has visto. No, pero es bastante reciente esta versión. Es lo que se conoce como el tubo de Kunt, creado por August Kunt, como os decía, que es un físico alemán del siglo XIX, y que tiene un funcionamiento en realidad muy sencillo. Tenemos un altavoz con un tubo, ¿vale? El altavoz lo colocamos en un extremo del tubo, y en el otro extremo del tubo lo que hacemos es sellarlo, ¿vale? Y dentro podemos meter distintos elementos. Hay gente que utiliza algún tipo de gas que se pueda condensar, o algo que tenga partículas muy pequeñas. Nosotros hemos elegido bolitas de corcho, el asesino silencioso, que lo llamamos Pablo y yo, porque estuvimos a punto de morir por esta mierda. A la vez con las bolitas esas. ¿No sabías tú eso? Sí. Hicimos un... Se nos ocurrió hacer una sección que era supervivencia en gases externos. Guía de supervivencia. Guía de supervivencia. Y casi nos matamos. El primer día casi nos matamos. Nos tiramos una avalancha de nieve, como no había nieve, nos tiramos esto. ¿Inhalasteis? Y claro, nos arrancó las máscaras y se nos llenaron todas las vías respiratorias de esta movida. Todo. Ahora mucha risa, pero estuvimos una semana que hacíamos caca que flotaba aquí también. Sí, sí. Eran Ferrero Rocher. Bueno, no, vamos a dar más datos. Bueno, aquí las anécdotas. De esta movida. Teníamos el váter como la entrada al puerto. Bueno, en fin, lo primero que vamos a hacer es colocar todas estas partículas repartidas por el tubo. Lo podríamos hacer cogiendo el tubo y haciendo así, meneando para otro, pero queda mucho más bonito hacerlo de forma científica, como es una fórmula. Atención. Es la onda, la vibración, ¿no? Científica y noventera, ¿eh? Me encanta este sonido. Mira cómo avanza, mira cómo avanza. Se distribuye por todo el tubo. Perfecto. Una vez que lo tenemos, ¿qué ha pasado, Albed? Nada, encajado bien. Muy bien. No podías haberlo hecho antes. Empezar. Y ahora voy a... Me encanta Pablo haciendo así con la cabecilla. ¿Por qué no haces el trabajo bien antes del programa? ¿Ha visto? También viste mucho cada vez que sale Albed. También he hecho el trabajo, pero lo he hecho en dos partes. ¿Quieres hacer algo más delante de la cámara? Lavarte los dientes. Cuando usted quiera. Bueno, muy atentos. Un sonido con una determinada frecuencia. Y fijaos cómo perfectamente podemos ver el dibujo de la onda que hace esta frecuencia. Aquí vemos lo que sería el vientre, es decir, la zona donde el aire se mueve con máxima vibración. Por eso vemos estas montañitas. Y aquí el nodo donde las partículas no se mueven absolutamente nada porque no vibra. Y aparte tiene un sonido muy agradable. Lo quítalo ya. Así que me llena la puerta de perros rabiosos. Están moviendo los órganos por dentro. Pero fíjate, es tan sencillo. Un tubo conectado a un altavoz y tapado por un lado. Reproduces un sonido y vemos la imagen perfecta de ese sonido y la onda como se repite el aire. ¿Y cómo queda en superlenta? ¿Lo tienes? ¿Vamos a verlo? David, ahí está. Mira, acá hay bonitas las... Claro, eso es justo en la parte máxima del vientre, donde el aire está vibrando de forma máxima. Y por eso vemos esas montañitas. Sí, sí, pero hay como una... Tiene que ser un patrón perfecto. Claro. Tiene un orden y las de arriba como que están volando de un sitio a otro. Ajá. Qué chulo. Pero sin salirse de ese dibujo. Es un poco como lo que pasa con las personas cuando conectan, ¿no? Como que vibran en la misma... Ah, en la misma vibra, claro. En la misma... De hecho dicen que eso es así. Sí. Dicen que depende de cómo vibres... La misma vibración en el mismo sitio. Depende de cómo vibres tú de alto o de bajo, atraes a unas personas o a otras. O a otras. Biorritmos. Sí, sí. Muy bien. Pues mira, una cosita más que hemos aprendido. Vamos a llevarnos juntos. ¡Vamos!